El Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo forman el Triduo Sacro. Son los días de la Semana Santa, de la semana más importante de la historia de la humanidad, porque de nada hubiera servido la creación si no hubiera habido salvación. La Semana Santa es la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión significa sufrimientos, muerte de Cristo en la cruz. La pasión, la redención, la salvación y la vida eterna para nosotros están vinculadas. Sin los sufrimientos, sin la cruz y sin la muerte de Cristo, no hay salvación para ti, pecador ingrato. Cristo se hizo nuestro Cordero que carga con nuestros pecados. Cristo quiere morir a fin de satisfacer en nuestro lugar la justicia de Dios por su propia muerte, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Cristo acepta ser maltratado para que tú no lo seas eternamente. Cristo acepta ser flagelado para que tú no seas flagelado por los demonios y en el fuego del infierno. Cristo acepta gustar la tremenda sed de la crucifixión y la muerte amarga de la cruz para que tú no padezcas la sed eterna de felicidad. Cristo acepta ser deshonrado en la cruz para que tú no seas deshonrado y confundido en el día del juicio final. Y tú, hijo ingrato, ¿qué haces en esos días de la Semana Santa mientras que tu Señor está muriendo en tu lugar para salvarte? ¿Cómo los empleas? ¿A dónde vas? ¿Por qué los profanas? Si en esos días tu patrón te dispensa de trabajar porque es Semana Santa, Semana de Luto, Semana de la Muerte del Hijo de Dios, tú deberías saber muy bien que esos días santos no son días de vacaciones, ni de disipación, ni de playa. Son días de penitencia, de oración y de lágrimas. El Hijo de Dios hecho hombre está luchando contra el demonio y la justicia divina para liberarte. Sí, para liberarte a ti y a tu familia del más grande peligro que puede existir, el de la perdición eterna. Sábelo, incúlcalo en tus hijos para que sean agradecidos con su Salvador. Es Dios mismo quien te lo dice. Sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Y esa sangre que borra tus pecados es la de tu bienhechor, nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, no digas que no has pecado y que no necesitas el perdón. Si lo dijeras, manifestarías tu gran ceguedad e ignorancia. Ningún hombre puede conseguir por sí mismo el perdón de sus pecados. Debe buscarlo en otra parte. ¿Dónde? En la sangre del Hijo de Dios que murió en la cruz el Viernes Santo. San Pablo dice, en él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados. El hombre no puede ofrecer sacrificio propiciatorio por sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo se hizo propiciación por nuestros pecados. Él se ofrece el Viernes Santo en sacrificio propiciatorio por ti. Solo mediante la sangre de Cristo puedes purificarte. Puedes liberarte de las cadenas del pecado y de la tiranía del demonio. Y en estos días, durante los cuales Cristo está en los tormentos de la cruz para merecerte la salvación, tú, pecador necesitado, tú te vas a la playa a pasearte, a divertirte, quizás a acumular más pecados de los que ya habías cometido. Despierta, hermano mío, despierta de tu letargo. Sea agradecido con tu bienhechor. Actúa como católico verdadero. Ve al templo a ver y a escuchar lo que en tu lugar está padeciendo Cristo. Sábelo que la ingratitud atrae el castigo de Dios, más que su misericordia. No seas, pues, ingrato, sino agradecido. La gratitud cristiana consagra el trido santo para conocer más lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros e incitarnos a la penitencia, a la sincera conversión y enmienda de nuestra vida tibia y mediocre. El Jueves Santo es el día en el que el Señor Jesús, antes de ir a su pasión, te dejó el memorial de su muerte. Para aplicar los frutos de su pasión a tu alma, instituyó el sacramento de su amor, que es la santa Eucaristía y el sacerdocio para consagrarla. Él dijo, haced esto en memoria mía, para recordarnos lo que padeció por pura amor hacia los ingratos que somos, para comunicar a nuestras almas la santidad y el remedio contra el pecado, mediante la digna recepción de su cuerpo. ¿Y tú irías a divertirte en este día? ¿No sabes que Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. ¿Y tú que pretendes ser discípulo de Cristo, por qué te privas del pan celestial que sana, purifica, santifica y pacifica tu alma y tu hogar? Si por tu propia culpa no aprovechas el remedio que Cristo te ofrece, ¿por qué te quejas de tener problemas en tu vida, en tu familia y en tu trabajo? El Viernes Santo es para que implores con la iglesia y en ella misericordia para ti mismo y para todo el género humano. El Viernes Santo es para que participes en las exequias de Cristo, escuchando el Evangelio de la Pasión y las siete palabras que son las últimas recomendaciones de Cristo nuestro Redentor. Aprovecha el Viernes Santo para confesar con lágrimas tus iniquidades, para lavar tu alma de la lepra del pecado con la sangre de Cristo, para participar en la pasión de tu Salvador, para tener parte con Él en su victoria. El Viernes Santo sufrió Cristo para merecerte el ser librado del pecado, que es el más horrible cáncer que puede existir, y del infierno, que es la más grande de las desgracias. ¿Y tú, irías de vacaciones con tantos otros neopaganos, quizás para morirte en el camino a la ingratitud? El Viernes Santo es para que reces el Via Crucis, medites lo que hizo y padeció por ti tu Señor, para darte cuenta de lo que merece el pecado. Lee los últimos capítulos de los Evangelios de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan, o ve la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, para que te des cuenta del precio que Cristo pagó para liberarte del poder del pecado y del demonio, para hacerte hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Puedes también leer y meditar los libros Reflexiones sobre la Pasión de Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio, y La Pasión del Señor, de Fran Luis de Granada, o Las Siete Palabras de Cristo, de Antonio Rollo Marín. El Viernes Santo es día de ayuno y penitencia, silencio y lágrimas, y no día de playa y placeres. El Sábado Santo es día de luto. Hombres y mujeres deberían vestirse con ropa de luto para acompañar a la Santísima Madre de los dolores. El Sábado Santo debería servir para meditar con espanto lo que merece el pecado, porque si al justo que cargó con nuestros crímenes así se le castiga, ¿qué será del culpable si muere con sus pecados? En resumen, hermano mío, escucha a Dios mismo que dice a cada uno de nosotros, no tardes en convertirte al Señor, ni lo difieras de un día para otro, porque de repente sobreviene su ira, y en el día de venganza acabará contigo. Católico, aprovecha la Semana Santa para convertirte al Señor, porque la sincera conversión y el verdadero arrepentimiento aseguran el perdón de los pecados, dan paz al alma y, finalmente, la vida eterna que pedimos para ti.